monte quemado mi ciudad monte quemado es cabecera del departamento copo en la provincia de santiago lestero argentina en la región del chaco austral prácticamente en la zona del impenetrable en la puntita del norte parece un abandonado ese pueblito perdido se llama monte quemado describe el poeta en su canto tiene siestas amarillas bañada de sol caliente y un aire de chacarera respira la gente se halla ubicada bien al norte de la provincia de santiago lestero sobre la ruta nacional 16 ruta que corre paralelamente al ramal 12 del ferrocarril general belgrano los primeros pobladores provenientes del sur de la provincia al encontrarse con esta extensa región de cenizas calcinantes y restos semi quemados de troncos carbonizados la denominaron sacharupaj que en quichua significa monte quemado o monte caliente monte quemado mi ciudad capital nacional del queso copeño tierra de soles ardientes y corazones generosos copeño de mano abierta lo que tengo te lo doy